Lo importante de un candidato no es el origen de la isla donde haya nacido, sino es su capacidad para ser presidente del gobierno. Y estoy convencido que igual que hay gente muy potente en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura, pues también la hay en esta isla y por eso más pronto que tarde tendremos candidato a la presidencia de Gran Canaria, estoy convencido de ello.